La actriz mexicana Renata Notni es atacada en redes sociales por sostener una relación sentimental con un hombre que es 10 años mayor que ella. Con fuertes declaraciones, ella deja en claro que nadie impedirá que esté con el hombre que ama. Renata Notni y su novio Andrés Rivero lucen felices en las imágenes que suben a sus respectivas redes sociales, y con firmeza, ella hace frente a las críticas que han surgido respecto a la diferencia de edad que existe entre los dos. De repente decían, parece tu papá, tiene 33, me lleva 10 años, pero la verdad es que yo estoy feliz. Yo creo que en el amor no hay edad. La actriz, quien tiene 23 años de edad, según reporte en distintos portales de noticias, está emocionada por el momento que vive, el cual incluye una etapa de plenitud en el ámbito profesional. Ella tiene claro que pese a las apariencias, nada impedirá que ella disfrute de la vida junto al hombre que ama. Me vale que digan que es mi papá. Si se ve un poquito más grande, eso sí es cierto, el tema de la edad no es algo que le preocupe, pues además, asegura que desde siempre ha estado acostumbrada a convivir con gente mayor que ella. Yo he sido una persona que crecía entre muchos adultos, mis amigas siempre han sido más grandes, pese a las críticas, ella está segura de lo que siente, y de su manera de ser, y pensar ante la relación que tiene con Andrés. Él no me corta las alas en lo más mínimo, entiende esta carrera que no es cualquier cosa, que no es tan fácil de entender para alguien que está fuera del medio. Renata Notni es originaria de Cuernavaca, Morelos, y es una actriz y modelo mexicana, quien obtuvo su debut interpretando a Andrea en la telenovela Código Postal. En el 2008 se unía el elenco de la telenovela Un Gancho al Corazón, al lado de Dana García y Sebastián Rulli, posteriormente, en el 2009 participa en Mar de Amor, al lado de Mario Cimarro y Surya Vega. Se le ha visto en otras historias televisivas como Erase una vez y Por Amarse en Ley. En esta nota. Gracias por ver el video.